En el medio de la nada, en el medio de un pueblo, no pasan más que dos camiones, ahí está, no hay nada. Miren nada más, ahí en medio de la nada, ahí la imagen. Pero está en medio de la nada y en medio del todo, en todos los camiones, ya se ha platicado Rueda, en los autobuses, en los parabuses, en los espectaculares de la Ciudad de México. No, bueno, está en Monterrey, en Guadalajara. Ya estamos en los hermanos, como decía el señor Aguilera en la familia. La hermana república. Ahí nos escuchan desde provincia, en Guadalajara. Los cuates de provincia. Y le pone líderes, la revista Líderes es la que está promoviendo al gobernador de Puebla en la portada de la edición de este mes, ellos, porque ellos quisieron, ¿verdad? Porque Líderes quiso, puso espectaculares. Porque ya tiene candidato a Líderes. Y pues ya casualmente le pasan a promover al gobernador. Líderes es una publicación nacional que tiene ya muchos años y que anualmente entrega un premio a los hombres más poderosos. Influencia, en ocasiones, muchas veces Enrique Agüera se ganó el premio. Casualmente. Y se llevó su portadota, Enrique Agüera se lo llevó como dos veces. El premio viene con la portada. El premio no, y... ¿Será que este año premian al gobernador de Puebla? Bueno, y además, yo me acuerdo que decía un personaje que hablaba así, brother, ahí en la barra. Uno que decía brother, brother. Y entonces, pues luego se quejaba porque salía muy caro el nombramiento, brother. Es que sí, sale re caro el premio de los líderes. Pero van personajes bien, bien, bien... Picudos. Muy picudos, así de mi papá. Bueno, no cualquiera sale en la Líderes, yo creo que no cualquiera tiene el presupuesto. Y lo curioso es que tenemos, bueno, han tenido como mucha, mucha, mucha presencia. Y debido a eso, ya se estaba investigando ante el Instituto Nacional Electoral. ¿O qué es lo que dijeron? Hoy hubo un evento ahí en donde estuvo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, y le preguntaron precisamente por la promoción extraterritorial y tal vez anticipada del gobernador Rafael Murano Valle. No ha habido denuncia formal, se le preguntó al PRI estatal qué opinaba y si iban a denunciar. Y Estefan, pues, como que ya le dio miedito y dijo que denuncie el CEN, nosotros qué, ¿no? ¿Qué? Eso lo dijo la semana pasada o esta semana, no recuerdo. El titular del ICADEF a nivel nacional. De Loya, Memo de Loya. Memo de Loya. Le dijo, mira, Jorge Estefan, mira, mira, güey. Te da miedito. Se te arruga el... El peludo. Ajá. Mi mamá. Ay, perdón. Bueno. Se le frustró. No. Voy a molestar todo el tiempo a Mundo para ver si le da ternita vergüenza. No se le arruga, ¿no? Cállese. Al que se le arruga es a Jorge Estefan. A él, mira. O sea, a ver, el CEN... Entonces, hoy el INE... Ah, bueno, querías decir algo de eso. Me dio cus cus de cien. Algo a lo que me refiero, el CEN tenía que ser el indicado según Jorge Estefan, ellos no. Ellos, ¿por qué? ¿Yo por qué? Si yo lo pongo al de la presidencia, ¿o qué? Ok, no estuvieran en campaña porque denunciaban hasta su chingada madre. El caso es que hoy le preguntaron al consejero presidente del INE, que es el que regula todo este tipo de promoción que pudiera ser extraterritorial o fuera de tiempo o anticipada, y él dijo, pues, no hay materia para sancionar al gobernador de Puebla. Uno, porque los espectaculares no están promoviendo el voto, o sea, no explícitamente nos está pidiendo el voto. Dos, porque no se han entregado pruebas de que se estén utilizando recursos públicos para pagarlos. No, y es que además hay algo real. La revista Líderes, le guste o no le guste, la revista Líderes puede decir, incluso, eso lo puede hacer nada más que poner el bronca de las Líderes, es mi candidato. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución, que es el artículo séptimo, que habla de la libertad de expresión, y una revista y una publicación periódica, ya sea un periódico, ya sea un portal de noticias, ya sea la televisión, lo que usted guste y mande, tienen el derecho de opinar lo que se le antoja, así como usted opina en redes sociales. O sea, la podremos hacer de jamón, la podrá hacer de jamón el PRI, la podrá hacer de jamón cualquiera, el CED presentó una denuncia, pero no va a pasar nada. No, porque en ningún momento Moreno Valle dice, yo voy y quiero que voten por mí. Además, esta estrategia la han utilizado en el candidato de candidato, o sea, para que, para no caer en el delito de la promoción anticipada o fuera del territorio en el que gobiernan, en el caso Moreno Valle, compran portadas de algunas revistas, sobre todo a nivel nacional. Y pues, a través de eso se promocionan, no ellos, las revistas. Es que también debe de haberle... Pero, sí, pero también te voy a decir algo. Ya me callé. Miren, mira, dice N.J. Martínez, hay propaganda hasta en la terminal marítima Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y la gente pregunta, yo sé quién es bueno, o sea, es que ese es el detalle, y dice pueblo... Pero está funcionando. Con tanta propaganda de Rafael Moreno Valle, o sea, poner su linda carita, no le hacen nada, no lo multan, porque no lo hacen. Es que no puede proceder, a ver... No, porque la revista Líderes dice, yo estoy promoviendo mi portada y la revista Líderes tiene derecho a promoverla. Cuando quiera, en donde quiera, esté en su portada quien esté. Porque además existe la libertad de expresión, es decir, si usted quiere contratar una revista y decir... Llame a Zeus. No. Lo asesor. Quiere decir, estoy en contra de Moreno Valle, también lo puede hacer. Ah, claro, eso sí. No, es que a ver si la revista quiere subirlo y pagar un espectáculo, yo lo voy a pagar y voy a pagar una campaña en contra de... Eso sí, eso sí. También. O sea, ha pasado también muchos, y muchos los tachan de guerra sucia, guerra negra, campañas negras, que pues hay publicaciones incluso negativas. Pero eso también es guerra sucia. O sea... ¿Esto es guerra sucia? Bueno, es... No, o sea, lo que me refiero es que utilizan el mismo margen. No, guerra sucia. El mismo margen de libertad de expresión, trepan los espectaculares con comentarios positivos o negativos y se utiliza. Y es legal. El problema... Yo más bien creo que el problema está en que desde... Yo no estoy en contra, y eso... Ahí sí, yo sé que muchos se van a tirar al piso. Yo no estoy en contra de que se promueva la imagen de alguien que quiera ser candidato a lo que sea. Porque como la ley es muy estricta y la gente no conoce a los personajes, los debe de conocer. ¿Y cómo los va a conocer? Pues promoviéndose. Ahora, el problema es que se usan... Hay un exceso a veces en el uso de recursos... Y a veces uso de recursos públicos. Ok. Y además genera a veces inequidad. O sea, porque también Moreno Valle está haciendo, sí, pero Margarita Zavala con sus giras lo está haciendo también. Exacto. Ricardo Anaya está utilizando. Agarrada de su fundación, que no tengo ahorita el nombre, pero a través de esa fundación hace giras por todo el país. Algo en México. Ricardo Anaya lo está haciendo. Y seguramente la fundación recibe recursos federales. Bueno, Ricardo Anaya lo está haciendo a nombre del Partido Occidental Nacional, que es la mayor queja de los panistas. Entonces, pues tampoco es que Moreno Valle es el único... No, 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 no. ...que tuvo la gran idea de ver cómo se podía promover. Lo importante es que en lo de la revista Líderes, cuando se haga, si es que se llega a hacer la famosa ceremonia, van a ir personajes de mucho caché. De mucho caché político. ¿Y quieres que Moreno Valle se lo gane? De primer caché. No, es que son... No es que se lo gane él. Es, a ver, es a Viridiana Lozano. ¿Se lo den, pues? A Edmundo Velasquez. O sea, es un reconocimiento a los... Creo que son 50. Ay, son un chorro. Dice José Mora. Porque con 25 no le sale la cuenta, ¿o qué?